hola hola amigos de valevisión channel sean bienvenidos a esta transmisión especial desde wingwood park donde daniel fábregas va a presentar todos los detalles de su nueva colección y bueno por acá podrán ver absolutamente todo y hoy también va a estar conmigo nuestra amiga alejandra mirelas que nos va a traer absolutamente todos los detalles vamos contigo alejandra es así paola se está viviendo una noche de glamour una noche espectacular luego de cuatro años volvemos a ver en la ciudad de valencia un desfile de daniel fábregas y por supuesto con la organización de knk que no pueden faltar que están aquí y liana y kike bienvenidos a las cámaras de valevisión channel cómo se sienten después de cuatro años volver cómo son las expectativas de esta noche sumamente contentos complacidos porque para nadie es un secreto que canneca se convirtió en la coordinación logística del evento de daniel fábregas en el 2018 y luego en el 2019 llegamos con un gran evento como fue la inclusión de daniel fábregas en esta pasarela maravillosa acá en valencia y luego por pandemia no pudimos salir en el 2020 2021 pero retomamos este proyecto con muchísima fuerza con better together 2022 espectacular que vamos a ver en la noche de esta noche que vamos a disfrutar que va a ser algo nuevo daniel fábregas mira una de las cosas nuevas que tiene daniel para este año es su colección también urbana que no lo habíamos apreciado en el 2019 con together y en esta ocasión vamos a ver unas propuestas muchísimo más versátiles para todos los gustos así que no solamente es brillo es glamour es mucha pero mucho 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 brillo sino también un poco más de ligereza para toda ocasión no sólo para la gala que le da te vamos a ver presentándola no en lo absoluto este año estoy con quique video branding en la producción audiovisual que está increíble todo el material que preparó y realmente para nosotros hubiese sido un placer apoyar a daniel también en la animación pero realmente nuestro compromiso prioritario era la producción general nacional que se nos fue encomendada a distancia estando daniel fábregas en miami que cuáles son tus expectativas de esta noche las expectativas son todas muy altas muy altas muy contentos de estar aquí presentando esta nueva colección de daniel fábregas como todos lo saben daniel ya se internacionalizó se ha convertido en el diseñador de la inclusión en venezuela y el mundo entonces bueno nada súper felices de estar contento y de mostrarle a toda valencia y venezuela la nueva colección de daniel fábregas es así así que muy pronto vamos a poder disfrutar de esta pasarela así que vamos a ver de qué se trata y seguimos en la cobertura total del desfile del diseñador valenciano daniel fábregas y en esta oportunidad nos encontramos con el afamado fotógrafo edder perosa cuéntanos cómo te sientes de estar dentro de este desfile mira genial genial creo que toda esta iniciativa todo este proyecto que ha hecho daniel con la inclusión con este tipo de modelaje es increíble y tener esta noche llena a ver tanta gente apoyando este tipo de eventos creo que es genial para para la moda en valencia y para la inclusión como tal y bueno esta noche tú no viste solo viniste acompañado nada más y nada menos que de lucía fernández cuéntanos cómo te sientes de estar presente en esta pasarela es una gran experiencia no solamente porque por el movimiento de moda que hay en la ciudad sino también porque se une un gran movimiento de ayuda que es a la ciudad de tejería quien está pasando un momento muy difícil y pues esto también se convierte en un apoyo a la situación que está ocurriendo actualmente exactamente pero hay un punto que yo no puedo dejar de resaltar y es el outfit que tiene esta mujer la noche de hoy mira nada más hermosa estamos hablando de moda y tenemos aquí presente esta belleza bueno amigos un placer que nos acompañen el día de hoy que podemos esperar de ustedes en lo que quedan estos tres meses del año que tiene pensado que tiene planeado que proyectos cuenta mucha fotografía y material audiovisual genial en nuestras redes así que pueden seguirnos en arroba a ver perosa arroba pero esa galería estudio y arroba lucía inmaculada y seguimos en esta bellísima alfombra azul en la ciudad de valencia con el desfile de daniel fábregas y me encuentro con a la luz una bellísima diseñadora cómo te sientes cuáles son las expectativas de ver los diseños de esta noche bueno encantada en el día de hoy de estar apoyando una vez más en este nuevo emprendimiento de esta nueva colección de mi gran amigo y colega daniel fábregas tenemos sorpresas para el día de hoy muchísimas sorpresas que ya me han contado por ahí pero yo quiero saber qué sorpresas trae la marca de adalugo próximamente bueno en el día de hoy antes de llegar hasta acá este gran evento tuvimos lo que fue la inauguración de lo que es la línea casual de adalugo de todo lo que es la parte preta porte que siempre los clientes que me habían pedido esa línea lo que era casual en el día de hoy ya estamos como quien dice ya a su disposición espectacular próximamente la vamos a ver por las redes sociales vamos a ver un desfile de adalugo próximamente esto por supuesto estamos en esto coordinando todas las cosas para lo que es este próximo lanzamiento para que ustedes puedan obtener lo que es una pieza de lujo y obviamente vale visión siempre contigo cubriendo el talento nacional y sobre todo el talento que se vive en la ciudad de valencia muchísimas gracias amigos de vale visión nos encontramos en este momento nada más y nada menos que con el fotógrafo oficial de esta campaña de daniel fábregas josé miguel romero cuéntame cómo te sientes de haber participado dentro de todo este trabajo que realizó el diseñador mira súper feliz de como profesional apoyar este tipo de causas especialmente esta campaña ver tu ver de daniel fábregas donde el enfoque principal fue la inclusión obviamente manteniendo una línea estética que fuese conceptual donde el color principal fue el azul jugamos con los colores de los vestidos y la tipología de las mujeres con las que trabajamos para lograr un aspecto atractivo en esta campaña perfecto y cuéntame tú como fotógrafo qué diferencia esta campaña de otras que realizado anteriormente el diseñador daniel fábregas creo que el enfoque daniel siempre está en resaltar la diversidad que existe de la mujer quizás esta tipología o este estilo de trabajo que él ha venido haciendo durante sus desfiles va enfocado a eso a la inclusión siempre y variedad de vestidos en los diseños y creo que cada vez que apostamos a variedades de estilos y diseños pues estamos apostando un crecimiento siempre bueno ahora hablemos un poco del ambiente cómo sientes el ambiente dentro de este desfile cómo lo vives mira el ambiente está súper divertido la gente está ya comentando esperando que comience el show creo que valencia está apostando nuevamente a las actividades a los eventos es importante quizás para un diseñador hacer este tipo de actividades en único o en solo y es también un reto profesional de muchas personas no solamente del diseñador si todo sino de un equipo de trabajo que lo acompaña que fueron parte este motriz para ejecutar este tipo de proyectos excelente bueno ahora cuéntanos un poco acerca de tus proyectos que podemos saber de ti que proyectos traes nuevos para este último trimestre del año mira este último trimestre del año y bueno los meses anteriores han sido súper positivos en mi carrera profesional tengo varias campañas que están ya digamos en cierre estoy trabajando con otros proyectos de revista como parte de mi trabajo profesional y bueno siempre apostando a que nuevos talentos quieran trabajar conmigo y ofrecerles fotografías de calidad excelente muchísimas gracias por estar acá con nosotros en valevisión challenge entonces bueno ya sabemos cualquier detalle de la carrera de nuestro querido fotógrafo o de todo lo que tenga que ver con este evento lo van a poder ver por nuestras pantallas tengo alevisión y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.